Ver TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. Noticias en HD, edición central. Toda la información local, regional, nacional e internacional. Con nuestros corresponsales en distintos lugares del país y del mundo. Toda la actualidad del día con el mejor estafo del periodismo local y regional. Buenas noches, estamos iniciando una nueva edición de Noticias en HD. En este viernes se fue definitivamente o se está yendo la semana. Y también tendremos un resumen de lo que trae consigo este fin de semana. Porque esto continúa y continúa. Mes número 5 sobre la mitad. Poco a poco vamos alcanzando la mitad de mayo. Y a un pie nada más estamos de pisar el número 6. Y el calor definitivamente que no quiere irse. Por eso vamos a ir directamente con los datos del tiempo. Y en minuto estamos hablando a todo el equipo que está del otro lado. Ya trabajando para hacer posible Noticias en HD, edición central. 16 grados de la temperatura actual. Sigue la temperatura. Pero no nos deja de inquietar en cuanto a qué va a suceder de aquí en más. Porque si este calor persiste ya a punto de empezar la próxima quincena de mayo, no sé cómo va a llegar definitivamente el invierno. ¿No es cierto? Si va a llegar fuerte o en realidad lo vamos a pasar por alto. Ahora seguimos con estas temperaturas disfrutables. Otoñales y disfrutables. 16 grados. Humedad en alza. 75% de la presión atmosférica. 4.4 hectopascales. El minuto sopla de no es que a 9 kilómetros por hora. Para el jueves tendremos una mínima de 9 grados. Para el día sábado. Al fin de semana. Estamos en viernes. Ahí está. Perfecto. En pantalla está bien. Acá. Exactamente. Sábado mínima de 10, máxima de 25. Como usted lo está mirando allí por la pantalla. El domingo mínima de 11, máxima de 26. Tendremos predominantemente viento del noroeste durante el sábado. Viento del oeste. Y mayormente nublada la jornada del sábado. Pero atención a las ráfagas. De 40 a 50 kilómetros ráfagas tendremos el día sábado. El día domingo podemos decir que es un día bonito. Bonito otoñal, mínima de 15 grados, máxima de 24 grados. Y tendremos mucho viento del norte. Para la próxima semana mínimas que giran en torno a los 14 a 16 grados. Y máximas de 21 a 24 grados. Más o menos así está el tiempo. Porque es cierto, en cuestión de horas puede cambiar todo completamente. Así que sobre el final vamos a estar actualizando nuevamente la temperatura. 16 grados a horas en la ciudad de Venado Tuerto. Damos paso a Reina, que está con nosotros. Reina, buenas noches. Hoy arrancamos de otra manera. Arrancamos Renovado Noticias en HD. Porque siempre vamos trasladándonos por los diferentes sectores de los estudios. Así que buenas noches para todos. Buenas noches, Ema. Y de esta forma seguimos avanzando con Noticias en HD. Prestaba atención al tema del tiempo, Ema. Como ibas mencionando, sí, este otoño algo cálido. Aunque de noche siempre un poco viene refrescando. Pero la verdad que el frío frío no se viene con todo. Así que nosotros vamos a seguir avanzando con Noticias en HD Edición Central. Estamos aguardando la comunicación para irnos hacia la ciudad capital de la provincia de Santa Fe. Con mucha información porque hoy fue viernes, día de cierre de listas. También nos iremos al noroeste bonaerense con nuestra compañera, la periodista Marina Britscher. Entrevistas en vivo que nos permiten recorrer la región. Incluso la cabecera del Departamento General López con muchas novedades. Y por otro lado, seguiremos renovando invitaciones de actividades a este fin de semana. Por supuesto, tendremos la agenda en instante. Como así también vamos a retomar algunos temas que fuimos anticipando en el día de ayer. Y debemos seguir contextualizando, actualizando cómo se va renovando todo esto. Antes de ir hacia la agenda del fin de semana y avanzar con todas las entrevistas. Nos vamos, como anticipamos, al noroeste bonaerense. Porque está del otro lado la periodista Marina Britscher. Marina, buenas noches. ¿Cómo estás? Siempre me hacen lo mismo. No me dejan que me llegue a acomodar. Y llevo corriendo desde la cocina hasta la habitación de los chicos. Pero acá estoy. Vas a tener que implementar algún otro código de acuerdo previamente, de entendimiento previo con nuestros compañeros de control. Porque a mí cuando me dicen ya está Marina, me digo bueno, me tengo que apurar. Ellos no tienen la culpa. No, no, ellos no tienen la culpa. Ellos me avisan. Es más, me deben haber avisado a las 6 de la tarde que a esta hora la realidad es que estaba hablando por teléfono con mi mamá y se me pasó el tiempo volando. Me colgué hablando con mi mamá. Esa es la realidad. Bueno, pero ahora estamos aquí. La vemos que seguramente en redes sociales cocina mucho. Así que si es viernes de cocina, no queremos robarle mucho tiempo. Ni mucho menos que suceda algo indeseado para que todo salga excelente. Así que como siempre, te escuchamos para enterarnos cómo está el noroeste bonaerense con esta recorrida que siempre haces en todo el distrito de General Arenales con cada una de sus localidades, pueblos y ciudades. Estuvimos presente hoy sobre todo en la cabeza del partido, en la localidad de General Arenales, donde hubo muchísima actividad. Estuvo presente la asociación La Casa de la Mano con ANSES en estos operativos móviles que tiene la oficina itinerante de ANSES que recorre varios puntos de la provincia de Buenos Aires, de la Argentina en realidad. Pero en este caso, lo que eran los camiones móviles de ANSES antes llegaban con menos cantidad de veces en el año porque entendiendo que son muchos los lugares los cuales se tiene que cubrir, se hizo especial hincapié en que General Arenales es la suma de varias localidades chicas, como les he contado tantas veces y que en las distancias la Casa Central de ANSES en General Arenales está ubicada en Ascensión, por eso hay muchas veces personas que no tienen movilidad o que se les complica por algún motivo poder llegar hasta las oficinas de ANSES. Es el motivo por el cual se decidió con los operativos móviles poder recorrer cada uno de los lugares más pequeños, más chicos de General Arenales. Hoy estuvieron presentes acá en la cabeza del partido haciendo los trámites no únicamente de DNI, sino cualquier tipo de trámite que se te ocurra que puedas realizar por medio de ANSES que tengan que ver con tus datos personales inclusive. Y por la tarde también dentro del mismo orden de recorridos que trae y gestionan desde Andrés Carone a partir de la Asociación La Casa también estuvo el camión comunitario de lácteos y productos de almaceno y estuvo en la plaza Aristobulo, aquí de General Arenales. Estuvo una gran cantidad de personas convocadas. Hicimos una entrevista rigurosa a cada una de las personas que se encontraban en la cola para escuchar los motivos por los cuales elegían y esperaban en la cola, que son colas bastante numerosas que se forman para poder comprar estos productos, estos camiones que en un principio eran de lácteos pero después trajeron hasta salames, que se hacen colas bastante grandes y los motivos son los precios y la posibilidad que tiene la gente de, como decía una de las entrevistadas, darse un gustito porque, por ejemplo, cuando estamos hablando de yogures o de postrecitos, había una época en donde uno podía ir al supermercado y lo compraba casi como para poder estoquear en la heladera y darle a los chicos en determinados momentos, al menos hablando particularmente de lo que son los yogures, ¿no? Y ya eso pasó a ser casi como una delicatez, como un gustito que no todo el mundo puede comprar y estoquear en su heladera. Bueno, con la posibilidad de estos almacenes móviles que se hacen del consumo que se envían por parte de lo que es el gobierno de la provincia, están pudiendo abastecer a muchísimas personas. Suelen suceder algunas cuestiones con los almaceneros locales. Lo que pasa es que hasta inclusive en las colas a veces vemos a los mismos almaceneros que están comprando porque la diferencia de precio que hay con las leches que hay en las góndolas de los supermercados oficiales y los precios de las leches que hay en estos almacenes móviles es bastante importante. Así que la gente, sobre todo para los chicos, compra muchísima leche y que en un ratito, que de hecho nosotros subimos ya a la página oficial del VRTV, tanto en Instagram como en Facebook, los valores que se están manejando en esta red comunitaria de consumo para el vecino, que son verdaderamente bastante diferentes y bajos los precios. Marina, volviendo a lo que hacías mención de la presencia de ANSES, repreguntarte en este caso cuáles son quizás las mayores necesidades que tiene allí el sector del noroeste bonaerense, por lo cual llega ANSES, porque entendemos que tienen muchísimos programas también que se ponen en marcha, pero específicamente allí en general Arenales, por este tiempo, ¿dónde hacen hincapié en el trabajo? Hemos hablado en otras oportunidades cómo está geográficamente conformado el distrito de General Arenales y si hablamos en cuanto a las características de sus habitantes y hemos mencionado en otras oportunidades el tema de la pirámide invertida que tiene que ver con la cantidad de personas de la tercera edad que habitan en el distrito, que son la mayoría personas de 60 años hacia arriba y en este sentido sabemos que con la última, que no es una moratoria sino es un plan de pago, lo han definido, cambiarle inclusive el término porque es más abarcativo, inclusive hay personas que antes no podían llegar a jubilarse con la moratoria anterior y con este nuevo plan de pago pueden acceder por nuevas condiciones y diferentes condiciones a estos programas. En este caso hay muchísimas personas del distrito de General Arenales que no han podido acceder de las maneras tradicionales a poder percibir una jubilación y que por esto en este último tiempo o que han quedado en el limbo con los trámites ya hechos para la moratoria anterior pero después cuando se terminó con ello cayeron aquellas personas que habían iniciado ese trámite también. Bueno, ahora se volvió a reactivar todo esto y en este caso son muchísimas las consultas que se están recibiendo en cada uno de los puntos de las combis de ANSES sobre los requerimientos que se necesitan para poder ingresar y jubilarse. Le gusta saludarte Marina, quería consultarte qué fue lo que sucedió en un operativo policial allí en las rutas de General Arenales, cuáles fueron los resultados del mismo, si tenés algún dato sobre esto que sucedió no hace muchos días o horas atrás. Dos casos particulares acerca de los cuales vos estás haciendo mención. Primero son los operativos que se están realizando en donde tiene injerencia ya la Policía Federal y como hemos mencionado en otras oportunidades habla particularmente acerca de esta vigilancia que se está haciendo sobre las rutas bonaerenses y creo que eso de todo el país al ser ya la Policía Federal que está teniendo injerencia para poder controlar estos vehículos que están trabajando, merodeando con estos cuentos del tío, con estas estafas telefónicas. Así que se han vuelto mucho más rigurosos los operativos. Hasta ahora no se han dado con demasiado en estas últimas semanas, en semanas anteriores sí han tenido pedidos de captura de personas que vienen por motivos de trabajo a esta zona y por lo general tienen algún pedido de captura en el conurbano bonaerense o en otros municipios de la provincia de Buenos Aires. Puntualmente en estas últimas oportunidades, por suerte, no se han arrojado casos positivos de secuestros o de averiguaciones de paradero en este tipo. Sí sucedió anoche particularmente un llamado a la policía de aquí del distrito de General Arenales en donde acusaban supuestamente un caso de un robo de la casa de un abogado conocido de apellido González que se encuentra atravesando una difícil enfermedad. De hecho, se encuentran internados un tiempo ya en el Hospital Municipal Ignacio Pirovano y anunciaban en este llamado telefónico a la policía que estaban robándole en esta casa y en lugares aledañas también sentían que había movimientos sospechosos. A causa de esto se realizó un operativo cerrojo en los accesos de todo el distrito de General Arenales y se enviaron cinco patrulleros con ayuda inclusive de lo que es la Comisaría de la Mujer a cargo de Daniela Presutti para que pueda entender cuál era la situación que se estaba viviendo en la casa de este señor. La policía tocó amablemente la puerta como suele hacer normalmente en estas averiguaciones que hacen a pie y los vecinos de hecho se encontraban durmiendo hasta que pudieron constatar que esto se trataba de una broma que estaban realizando por teléfono broma que terminó judicializada con una investigación en curso donde se van a pedir los registros de dónde se encienden las antenas en los momentos exactos para poder dar con el número de teléfono que hizo un movimiento importante de patrulleros en todo el distrito de General Arenales y que esto inclusive está penado por la ley ya sea llamados telefónicos fraudulentos a los bomberos voluntarios o a las fuerzas de seguridad de cualquier lugar. Así que una broma pesada que va a terminar obviamente judicializada y con una pena que después verán cómo se afronta. Marina, bueno, de mi parte quería consultar también sobre este fin de semana con Reina también estamos a punto de ofrecerle toda la variedad que tiene la ciudad de Venado Tuerto para ofrecer sabemos que hay una fiesta que se aproxima allí tenemos en todo lugar la fiesta del ñoqui, del cordero del fiesta del raviol ¿en qué consiste esta edición del fin de semana? En realidad es una fiesta que organiza el Club Colonial es la raviolada para que sepan las ravioladas las organizan por lo general los jardines de infantes en este caso lo está organizando el Club Colonial que es una manera tradicional de poder juntar fondos para diferentes necesidades que puedan tener las instituciones en este caso el Club Colonial durante muchísimo tiempo viene llevando adelante esta tradición la tradicional raviolada que se ha vuelto bastante hito en el noroeste bonaerense hay personas que llegan de cualquier lugar para poder comer los ravioles no recuerdo bien qué fecha es si es este fin de semana pero sí sé que fue reconocido provincialmente como la fiesta del raviol no tiene injerencia municipal es decir esto lo hacen a pulmón con todos los esfuerzos que tienen desde el Club Colonial en algunas oportunidades nosotros nos hemos acercado y hemos charlado con las cocineras que son antiguas cocinas que tradicionalmente ellas mismas lo preparan y de hecho en Puerta también tenemos una entrevista para poder realizarles y preguntarles cuáles son los secretos de por qué estos ravioles son tan ricos esto se hace en la localidad de Ferré que es vecina en la localidad de la Trinidad que casualmente este fin de semana por cuestiones climáticas se suspendió la fiesta la semana pasada y va a ser mañana los 100 años de la localidad de la Trinidad que está pegadito a Ferré que es en donde se hace en el Club Colonial esta tradicional raviolada muy rica Marina brevemente preguntarte porque seguramente serán temas que próximamente estaremos ampliando y profundizando más pero ¿qué se puede presentir? ¿qué aroma se huele desde el ámbito político? no desde la cocina ahora ya porque por ejemplo hoy viernes finalmente se concretaba la oficialmente presentación de los candidatos a los diferentes niveles de diferentes también niveles gubernamentales ¿cómo están viviendo esto allí en el noroeste bonaerense en la provincia de Buenos Aires? hasta que no estaban las definiciones nacionales no se iba a sacudir el avispero acá abajo para decir quién quedaba en camino y quién quedaba en el camino sé que para estas horas lo que corresponde al PRO que vendría a ser la formación que en un principio seguía Santilli se va a juntar con las líneas de Patricia Bullrich es decir el antiguo PRO que estaba encarado por Matías Leloso como lo ha hecho en otras oportunidades pero con el nombre de 2 de abril por las últimas horas sabemos en tanto que se han reunido estas dos divisiones del PRO que se han comenzado a juntar para poder tener alguna visión de cómo van a estar ellos armando la lista que de alguna forma es cómo va a negociar también el radicalismo posterior sabemos que la figura de Matías Leloso para quien es la mandamás del radicalismo local que es Erika Revilla hay una relación rota de hace mucho tiempo difícilmente parece que se van a poder volver a relacionar a un nivel de política ni hablar no parece que eso pueda tener un retorno pero bueno veremos qué es lo que sucede en este caso alineándose con Pancuchetti que en su momento como armadores porque al menos en el caso de Pancuchetti no sería candidato a nadie no así Matías Leloso que ya expuso sus intenciones de ser candidato a intendente y que probablemente lleve la cabeza de él la lista del PRO dentro de lo que será las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias con el radicalismo para dilucidar cuál va a ser la lista definitiva pero sabemos que negociar específicamente con Matías Leloso y Erika Revilla es complicado no sabemos en el caso de Pancuchetti con quien antes había una relación mucho más firme de hecho en algunas oportunidades escuchándolo hablar a Pancuchetti él se arroga un poco de la responsabilidad de que Erika Revilla esté en el nivel político que se encuentra en este momento así que sabemos que ya han tenido una historia política por detrás vamos a ver si pueden volver a retomarla o no y por parte del peronismo que parece estar bastante calladito está callado a propósito tiene algunas definiciones dando vueltas sorprende que Emil Miranda todavía no se haya expresado en público pero bueno Emil Miranda tiene un alcance o una relación bastante fuerte con el gobierno de la provincia hablaban acerca de una diputación para estar en la lista de este año pero sabemos que cuando Emil Miranda está callado es porque algo se trae entre manos no me sorprendería que esté teniendo muchos contactos en provincia que puedan repercutir a nivel local más tarde bien Marina te agradecemos como siempre en este caso le pregunto a mi compañero Emma si le quedó algo pendiente perfecto entonces te agradecemos como siempre te dejamos un fuertísimo abrazo espero que la mamá ande todo bien y que su cocina también marche de la mejor manera volveré a la cocina entonces gracias a ustedes y que tengan una linda noche y un buen fin de semana igualmente gracias así pasaba una vez más la periodista Marina Britscher desde el noroeste bonaerense con este popurrí de informaciones Emma ¿hacia dónde vamos? cumplimos con el repaso de la agenda ¿te parece? perfecto vamos a ver qué trae consigo este fin de semana en la ciudad de Venado Turma algunas que comienzan ya mismo como tiene que ver la propuesta en el teatro ideal la proyección de la película 3DT se va a extender más allá que ha iniciado hace un rato la posibilidad de tener después un intercambio con Julio Lamas José Gruzmán grandes del deporte experimentados en lo técnico también organizado por Universidad Experimental en teatro ideal una experiencia para vivir una visión que bueno puede llevar a lo más alto a cualquiera porque es una charla también motivacional ¿no es cierto? es definitivamente motivacional y también es útil es de formación así que podés acercarte porque se va a extender a estas altas horas de la noche y en este caso también vamos a seguir repasando la Uni Experimental vale agregar que ya tiene todo el programa definido para este año así que seguiremos cambiando y renovando las informaciones con él pudimos charlar en De la A a la Z aquí por el Ver TV por la tarde claro en sí sería Néstor Micol quien interpreta y hace el tributo a Charly García ya le ha quedado el Charly Micol al parecer con en este caso entradas agotadas en todo sentido así que realmente una gran convocatoria en 1927 multiespacio así que esta propuesta que llegó a Venado Tuerto y realmente ha copado todo y seguimos con la agenda porque Ticay Andino ya estaban las luces encendidas el sonido se estaba probando y 21 y 30 horas los va a recibir en la Peña el reencuentro Peña organizada por ellos por cierto son la figura principal pero también sus amigos La Vuelta Trío Proyecto Sausal El Ballet Renacer Nelson Rodríguez con un esmerado servicio de buffet que estará allí puertas afuera Casa de la Música Sarmiento 481 21 y 30 horas comienza también sigue esta propuesta Karaoke Show entre amigos continúa la presencia de José Galante hoy tienen la oportunidad de acercarse cuando termina noticias en HD a las 22 se van hacia allí a cantar y bailar cualquier duda o información pueden comunicarse al 3462 33 49 09 vamos a seguir recorriendo las actividades y sigue entre voces si te lo perdiste bueno cada fin de semana estamos anticipando que esta propuesta continúa con la posibilidad de disfrutar del buen arte en Galería Picasso se extiende hasta el 22 de mayo ocurrió hoy hasta alrededor de las 3 5 de la tarde y también mañana será otra nueva oportunidad para disfrutarlo en el mismo lugar acercate en Chacabuco 738 con reconocidos artistas que estarán allí presentes en Galería Picasso mostrando su arte sus cuadros sus pinturas y una propuesta totalmente gratuita y para toda la familia y hay más también hoy por la tarde podríamos charlar con uno de los integrantes de Pasionaria precisamente hablábamos con Joaquín Pineda que es uno de los integrantes que estará en escena mayormente la presencia de mujeres actrices pero él también tendrá su participación y no solo desde lo actoral sino que definen a esta propuesta como teatro musical él nos marcaba la diferencia con la comedia musical Pasionaria se va a estar presentando este nuevo fin de semana ya tuvo todas las presentaciones anteriores con entradas agotadas algunas quedan aún para poder disfrutar el sábado 13 y domingo 14 desde las 21.30 en Espacio Runciman con la dirección de Mauricio Zariaga Contreras así que Pasionaria esta propuesta de teatro musical donde si bien hay diálogos todo transcurre en este caso en un bar también va a permanecer la música que va a tener preponderancia continuamos con el club El Empalme que va a realizar mañana desde las 21.30 una de sus tradicionales cenas y baile la cita es en la sede del club en zona rural de Venado Tuerto Autorreverse estará presente también hay más propuestas otra de las que se darán durante este fin de semana aquí en Venado Tuerto que tienen que ver con 1927 multiespacio y en esta oportunidad se va a estar presentando esta banda mañana desde las 23 también con bandas invitadas así que se están dando la venta de las entradas vamos al día domingo con el paseo el paseo de la ciudad el paseo de la ciudad esta propuesta de todos los bueno en la vida el parque se transforma ahora en algo de mayor dimensión como es el paseo de la ciudad por esta oportunidad 14 de mayo la última fue en Pascuas ahora se estará realizando de 10 a 18 horas en el parque municipal con paseo de emprendedores también estarán así los huerteros DJ en vivo el patio de desayunos también y de merienda un patio de comidas patín artístico Quimera Team va a estar presente 14 horas también estará la posibilidad de disfrutar de Dejavu a las 15 y 30 Omar Olmedo cerrando con todo el folclore a las 15 y 30 16 y 30 horas bueno todo un día para disfrutar en familia para pasarlo muy bien en esta oportunidad que vuelve a repetirse al aire libre y en el horario extendido de 10 a 18 horas organizado por la Secretaría de Desarrollo Productivo con la colaboración de las distintas áreas municipales están reciclar venado reciclar también recolección de residuos de aparatos electrónicos este domingo aquel que no sabía este dato bueno la recolección de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos de 10 a 13 se va a estar realizando en este lugar un montón de actividades el patio cervecero el patio de comidas bueno todo para disfrutar en familia y con amigos y además espectáculos mientras vas recorriendo el paseo de la ciudad y hay más esta particular propuesta que convoca a muchísimas personas que se orientan por esta actividad específicamente que ya ha tenido como ven en pantalla ediciones anteriores este es el volumen 2 en este 2023 venado con con un paseo de emprendedores y artistas patio de comidas espacio para infancias expo de dibujos como así también charlas una zona gamer para torneos de playstation concurso de cosplay y bandas en vivo esto se va a estar dando el 14 de mayo en la casa del bicentenario aquí en venado tuerto allí tenemos todo el programa y comienza a media mañana para culminar en la tardecita noche es decir desde las 10.30 hasta las 19 horas y rápidamente ya que lo teníamos en pantalla vamos a repasar el cronograma junto a ustedes a las 10.30 es el inicio del evento con emprendedores artistas y algunas otras cuestiones desde las 11 se da el inicio del torneo de playstation a las 14 se estima que se va a realizar la charla titulada del personaje a la caracterización a las 14.45 será la charla y taller diseño de personajes model sheet a las 15.30 la charla desarmamos tres del juego al emprendimiento a las 16.15 se presenta dancers con diferentes interpretaciones también y distintos grupos a las 16.45 el concurso de cosplay 17.45 la premiación del concurso de dibujo y finalmente a las 18.15 habrá una banda en vivo todo relacionado desde ya con este tema y esta orientación que propone Venado Con hay más todavía con la feria del puente en el parque de la niñez 2 de abril y Juanme Justo el domingo desde las 11 vuelve la alegría barrial la propuesta de diferentes stand de proyecciones de grupos de la ciudad de Venado Tuerto allí vemos sobre casi próximo al pase del ferrocarril en el parque de la niñez muy próximo también a la casa del bicentenario 2 de abril y Juanme Justo la posibilidad de disfrutar de una nueva edición de varias que continuarán en el trayecto de este año de Feria del Puente 2023 y hay más propuestas precisamente para el domingo 14 de mayo también en la sala Braier con Joe en vivo desde las 14.30 esta posibilidad de seguir disfrutando de los diferentes juegos y el bingo el karaoke de todos los domingos con la conducción de Martín Gio Pagnioli este domingo de las 22 horas se estará realizando con un show de Magalí el ingreso 21 y 30 horas shows y karaoke 22 horas reservas 3, 4, 6, 2 33, 36 7, 68 a cantar para cerrar bien el fin de semana y hablando de Tebingo también aprovechamos a repasar que se estará desarrollando mañana sábado 13 también donde será el domingo pero con otra organización en la sala Braier en el primer piso de la terminal de Omnibus un Tebingo que organiza uniendo metas este grupo de jóvenes esta conformación que permite la realización del modelo de Naciones Unidas así que están también recaudando dineros el Tebingo va a ser mañana sábado 13 de mayo desde las 15 con muchísimos importantes premios ayer podíamos charlar con uno de los organizadores otra de las propuestas que está dentro de la publicidad aquí en el canal VerTV tiene que ver también con lo que sucede hoy en el estreno y mañana que tiene que ver también con Charly García así que estamos a full con Charly este fin de semana aquí en Venado Tuerto Charly Coral se va a estar dando esta noche que ya inicia ahora desde las 21 pero mañana tienen la posibilidad desde las 21 también en el Teatro Verdi porque es el coro La Voche que va a estar presentando esta propuesta Charly Coral donde en escena no solo van a estar quienes nos acompañen con su voz sino que también se va a dar en conjunto la presencia de artistas con sus instrumentos musicalizando lo que vayan cantando desde el coro y la intervención también de varios bailarines del Ballet Estable Municipal así que estas propuestas también las agregamos a lo que es el Finde y vamos a informar que la fiesta retro que estaba prevista para Lara es decir para colaborar con Todos con Lara para mañana sábado se reprogramó así que aún tenés tiempo de conseguir algunas entradas de proyectar vamos a estar anunciando cuando confirmen la fecha y nosotros seguimos con el sorteo de entradas y hablando de seguir vamos a emprender la recorrida por nuestra región porque nos vamos a ir hacia la cabecera del Departamento General López del otro lado está el presidente comunal de la localidad de Melincue Silvio Garbolino buenas noches Silvio ¿cómo estás? gracias por atendernos buenas noches el gusto es mío siempre poder comunicarme con ustedes bueno y de esta forma preguntarte porque sabemos que hay muchísimos trabajos que realizan desde los diferentes ámbitos áreas pero también como corresponde desde el gobierno local de Melincue trabajando en conjunto con algunos clubes sí bueno acá en la localidad obviamente tenemos un solo club que es el club Náutico Melincue obviamente que con toda esta crisis económica inflacionaria que estamos viviendo día a día los clubes de las localidades pequeñas aquellos clubes que no son apoyados o solventados por ahí por algunas mutuales económicas la verdad que se la ven cuesta arriba para poder desarrollar distintas actividades sabemos la importancia que tienen los clubes sobre todo en las localidades pequeñas con el trabajo que hacen de contención de los chicos de sacar los chicos de la calle de hacer un seguimiento de los chicos es por eso que vimos nosotros con gran apertura de trabajo en conjunto apoyar y poner en valor algunas instalaciones que el club tenía para el desarrollo sobre todo las prácticas de fútbol de las categorías infantiles o escuelitas tenían una cancha de fútbol 5 con césped sintético que la estuvimos poniendo en valor estuvimos arreglando el tejido perimetral la estuvimos pintando le pusimos la luminaria nueva le pusimos banco para que la gente y los papás puedan esperar y ver a sus chiquitos practicar así que bueno nada trabajando codo a codo con el club le hemos comprado pelotas conos tortuguitas para que hagan todos los trabajos físicos estamos aportando una buena suma de dinero también mensualmente para todas las actividades pagamos algunos profesores estamos muy comprometidos con el desarrollo del club y del deporte local Silvio el gusto de saludarte que importante conocer el club de allí Melicuel el club náptico y conocer toda la inversión que se ha realizado allí y entender también las actividades que realizan cuánto más o menos es el grupo que forma parte hablas también de los padres del grupo de profesores cuánto es en general el movimiento me imagino que será diario con sus puertas abiertas en su gran mayoría de los días y en horarios bueno para conocer un poco más de cerca mira en la escuelita de fútbol que es mixta este año se hizo mixta hay nenas también hay más de 120 chicos practicando en lo que es la categoría intermedias o las inferiores como algunos le llaman hay más de 60 y después la categoría digamos superior que es la reserva y la primera están practicando alrededor de 40 chicos por lo cual bueno tenemos pero también a su vez se desarrollan actividades como patín se desarrollan actividades como básquet así que bueno la verdad que estamos muy contentos porque vuelvo a decir para nosotros en las localidades pequeñas el club hace un trabajo también social un trabajo de contención de alejar los chicos un poco de las adicciones los chicos por ahí se cuentan a sus profes las problemáticas que viven en sus casas o sea verdaderamente por ahí es importantísimo hoy estar digamos espalda con espalda trabajando con el club sobre todo porque ahí está el futuro de nuestro pueblo nuestros niños Silvio preguntarte también por otro lado porque imagino que ustedes tienen desde la comuna el área de deporte pero muchas veces como tradicionalmente sucede existen los clubes que quizás absorben o realiza un gran trabajo que muchas veces no digo que en el caso de la comuna de Melincue pero que muchas veces se desatienden muchas otras cuestiones por parte de diferentes niveles gubernamentales y son los clubes quizás quienes llevan adelante esto por otro lado y aún más que Melincue como decías la importancia de que el club náptico es el único existente y por otro lado preguntarte si pueden o realizan gestiones entre los diferentes niveles gubernamentales para poder acceder a programas que tal vez no van a asegurar el 100% en todo pero al menos el acceso a algunas cuestiones bueno en este trabajo que te digo que estamos trabajando codo a codo con la comisión directiva del club y la secretaría de deportes de acá de la comuna local hemos logrado a través de el senador Lisandro Enrico la regularización de la personería jurídica del club náutico Melincue hoy por hoy está totalmente al día y en regla recién ahora el club estaría en condiciones de gestionar digamos como vos bien decís distintas alternativas que se pueden hacer a través de las secretarías de deporte tanto provincial como nacional hasta el momento obviamente el club náutico no podía acceder a nada porque si no tenés regularizada la personalidad jurídica no podés acceder a ningún beneficio de ese tipo y esta inversión que hacen ustedes en qué consistió cuáles fueron los trabajos concretados y además sumado a la pregunta que recién te hacía Reina cuáles son algunos otros de los proyectos que hacen desde dentro del club por ejemplo si tienen que ir a alguna instancia competitiva a algún otro lugar desde qué forma generan algún tipo de acompañamiento para poder generar recursos y poder concretar todas estas metas bueno mira como bien te dije hemos trabajado fuerte en lo que es la puesta en valor de esa canchita de fútbol 5 para que los chicos de la escuelita puedan practicar a su vez la comuna le brinda la traffic local con 19 pasajeros para que todas las categorías de los sábados los domingos para que básquet bueno cada vez que tienen que jugar en distintas localidades se trasladan gratuitamente en la traffic de la comuna a su vez como te dije antes nosotros estamos haciendo un aporte de 300.000 pesos mensuales a la comisión directiva para que desde ahí le hacen el pago a distintos profesores bueno y en estos momentos le hemos comprado dos camionadas de arena y toda la semilla para resembrar la cancha de fútbol de fútbol digamos de fútbol 11 que utiliza tanto las intermedias como la primera y la reserva venimos haciendo un esfuerzo enorme en tratar de sostener y poner en valor el club o sea para nosotros como te decía antes es fundamental en el acompañamiento de nuestros jóvenes y de nuestros niños Silvio preguntarte por otro lado también al menos un fragmento de la historia de este club desde hace cuantos años que está existente allí en la localidad de Melincue cómo surgió el club en esto no recuerdo bien cumplió 95 años hace un montón en enero de este año ¿por qué tal vez recientemente se dio esta cuestión de la formalización a través de la personería jurídica? antes había algunos otros impedimentos que no permitía acercarse a esto ¿qué cuestión había? no, no a lo mejor digamos en distintas comisiones que han pasado anteriormente o sea se dejaron de cumplimentar los digamos los requerimientos jurídicos normales anuales que tiene que presentar cualquier comisión de hecho teníamos también incluso hasta los colegios tanto primario como secundario con problemas de actualización de personería jurídica y bueno logramos como te decía antes a través de una oficina de gestión que tiene el senador Lizando Enrico volverla a regularizar en su gran mayoría Silvio ¿está la posibilidad de que este sea un lugar una institución donde el vecino pueda acercarse y cooperar ayudar a Donoren quizás y que pueda dedicar algunas horas tiempo que en muchas oportunidades también es lo que más vale y más difícil de encontrar hoy cuando se corre tanto en esta institución en este lugar ¿están las puertas abiertas para realizar por ejemplo unas tareas como estas? Sí, sí de hecho hay muchos papás que obviamente se acercan y colaboran no solo la comisión directiva por ahí se los veo obviamente en los bufets cada vez que hacen algún encuentro de fútbol o cuando tienen fecha de liga hay papás que son colaboradores de los profesores también para tratar de ayudar y no tener que sumar más profesores digamos al gasto mensual del club así que hay mucho compromiso con acompañar y hacer cada vez más grande el club local Bueno Silvio siempre hay más siempre ahí lo dijiste hacer más grande al club y tras qué van cuáles serían algunos de los sueños ¿no es cierto? si los fondos llegarían si todo se daría como se tiene que dar ¿hacia qué apuntan pensando en grande? Bueno el club siempre deseó tener su propio polideportivo donde tuviera su cancha propia en estos momentos desde hace muchos años el club utiliza lo que es el estadio Pablo Pisurno pero que en realidad es un predio que tiene un comodato con la escuela secundaria es un predio que adquirió en su momento la escuela secundaria la cooperadora de la escuela secundaria por eso se llama estadio Pablo Pisurno porque así se llama la escuela secundaria local y el club náutico utiliza esa cancha de fútbol 11 para desarrollar y participar en la liga benadense Silvio te agradecemos mucho por esta información me queda mucho por preguntar de esta instancia política desde el turismo actual en Melincue y demás pero bueno no vamos a mezclar los temas así que te estaremos convocando nuevamente gracias por siempre la predisposición cuando gusten ahí estaré presente para charlar de cualquier otro tema muchas gracias buenas noches y que siga creciendo Melincue desde todos los aspectos gracias a ustedes así pasaba y charlábamos con Silvio Garbolino el presidente comunal de la localidad de Melincue cabecera de nuestro departamento general López que especialmente dialogábamos sobre este trabajo conjunto que compete a la comuna de Melincue y de esta forma apoyando al único club que desde hace 95 años nos decía Silvio Garbolino está allí presente en la localidad y las cuestiones que se van dando ante diferentes situaciones pero que el club debe seguir estando y de la mejor forma nosotros vamos a cumplir con una breve pausa pero ya luego venimos con mucho más Encofir te brinda seguridad y confianza sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas emergencias médicas las 24 horas traslados visitas domiciliarias enfermería y consultorio médico virtual con Encofir te ofrecemos cobertura nacional e internacional cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas para más información ingresá a nuestras redes sociales o a www.encofir.com.ar Encofir una empresa que sabe lo que hace porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió porque estamos potenciando la región sur de la provincia porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos Municipalidad Ciudad de Rufino trabajando juntos en Santa Fe hacemos mil y una obras hacemos obras esenciales para tu salud invertimos más de 33 mil millones de pesos en hospitales provinciales mejoramos el acceso a la salud en cada rincón de la provincia hacemos y no paramos de hacer mil y una obras hacemos Santa Fe frente a la pandemia continuamos asegurando la protección sanitaria de la población bajo estrictos protocolos seguimos trabajando para ofrecer el mejor servicio de agua potable a los hogares y espacios públicos de la ciudad devolviendo al medio ambiente el agua consumida de manera segura Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto al cuidado y servicio de todos El universo Chevrolet está en Chevent donde vas a encontrar toda la línea Chevrolet cero kilómetro junto a la post-venta que tu auto necesita Chevrolet en Venado Tuerto y Saladillo es Chevent una empresa de Grupo Quijada Somos de las provincias que más dinero aporta a la Argentina pero el presupuesto por habitante que asigna el Ministerio de Seguridad de la Nación es 22 veces menor que el de la Ciudad de Buenos Aires 1 y 22 Esto tiene que cambiar Defendamos Santa Fe de tantas injusticias Defendamos Santa Fe el nuevo libro de Roberto Mirabella con prólogo de Omar Perotti Vamos a dar un paso muy importante como sea vamos a avanzar en el proyecto del área recreativa norte para que este espacio se convierta en un gran parque verde que pueda ser disfrutado por los vecinos y vecinas de Venado Tuerto y de toda la región Volvió al fútbol en la pantalla del Vertebe único canal con los derechos exclusivos de imagen divisiones A y B de la Liga Benadense de Fútbol la liga más importante del interior del país y una de las más importantes de Sudamérica Vertebe Sports estamos donde vos querés estar 3, 2, 1, 0 de esta manera la renovación numérica llegó a esta importante avenida y la vida Sábado desde Venado Cuarto el partido de la fecha vivido por Vertebe Sports canal 98 de Venado Visión y toda la red de canales del Vertebe desde las 14 horas toda la previa con imágenes comentarios e información y desde las 16.30 horas el partido de la fecha de Primera División B el local central argentino recibe la visita de Benur viví la emoción del fútbol de la Liga Benadense por Berker Sports único canal con los derechos exclusivos de imagen a Betina Fiorito que es una mujer joven limpia honesta y transparente para una Santa Fe totalmente corrompida por el alto y por el fuego grande estivo Solicitamos la actualización de billetera Santa Fe a 12.500 pesos ajustable según los niveles de inflación y que sea ley para que no dependa de la voluntad de un gobierno de turno también pedimos que se excluya del beneficio a los funcionarios de alto rango para que ese dinero sea destinado a incrementar la devolución a jubilados y pensionados que son quienes más lo necesitan Oscar Martínez Diputado de Santa Fe Domingo desde Venado Tuerto el clásico de la fecha Vivilo por BerTV Sports Canal 98 de Venado Visión y toda la red de canales del BerTV desde las 14 horas toda la previa con imágenes comentarios e información y desde las 15.30 horas el clásico de la fecha de Primera División A el local Juventud Puyredón recibe la visita de Jorge Newbery de Venado Tuerto Viví la emoción del fútbol de la Liga Venadense por BerTV Sports único canal con los derechos exclusivos de imagen Defender Santa Fe es que tengamos buena internet en cada pueblo de la provincia Defendamos Santa Fe el nuevo libro de Roberto Mirabella Cobrar tu sueldo está muy bueno Cobrarlo en Credicop mucho más Elegí cobrar tu sueldo en Credicop Elegí los mejores beneficios Banco Credicop Cooperativo la banca solidaria y continuamos con más información y como una ráfaga la inflación no cesa en nuestro país es terrible venimos de un 7% y poquito más ahora nuevamente a subir un escalón más estamos en 8.4% la inflación pegó otro salto más y ya es noticia el índice de precios al consumidor aumentó 8.4% durante abril esto lo informó hoy a la tarde recordemos que se extendió un poquito el dato del INDEC por los feriados y demás esto sucederá en algunos otros meses del 2023 también pero solo algunas horas más de extensión tuvo la inflación acumulada en el primer cuatrimestre del año ya ha pasado enero con un 6% febrero con un 6.6% marzo con un 7.7% y abril con un 8.4% por lo tanto este acumulado este primer cuatrimestre ascendió a 32% y en los últimos 12 meses a 108.8% el dato oficial estuvo también por arriba de las estimaciones privadas que incluso hicimos referencia aquí proyectaban una inflación menor algunos hablaban de un 7.5% dos puntos menos que el 7.7% del mes de marzo pero no fue así 8.4% para abril entre los factores que más se destacan del costo de vida se aceleró por la disparada de alimentos y bebidas no alcohólicas es decir lo esencial para poder vivir ocupa el primer lugar también las prendas de vestir será por el inicio de clases bueno o cual fuera el motivo se ha visto incrementada en el mes de abril además del impacto de la volatilidad financiera que decimos la devaluación del dólar blue y paralelos bueno se hizo sentir y mucho 8.4% entonces es el saltito que pegó la inflación para el mes número 4 esto sigue en alza y sigue preocupándonos esperemos que haya algún hecho algún acontecimiento positivo por cierto para los argentinos pero que haga disminuir la inflación que todos los días nos hace entender que está ahí cuando vamos y preguntamos los precios de los alimentos o de algún producto y vemos cómo cambia de un día para otro 8.4% entonces y 32% para el primer cuatrimestre del 2023 en Argentina de inflación y vamos a girar la página y venir precisamente a través de esta información a la ciudad de Venado Tuerto en el día de ayer también traíamos información al respecto porque en la noche del miércoles todavía esto está en investigación para poder detallar bien en qué contexto sucedió este accidente donde un joven de 19 años aquí en la ciudad de Venado Tuerto se habría querido colgar del tren que estaba circulando por la zona de las vías de Ruta 8 y Calle Sarmiento y ante querer hacer esta acción finalmente cae y es lesionado a raíz de que el tren venía circulando de esta forma debieron asistir bomberos voluntarios CIE 107 personal policial agentes también de los diferentes sectores y también oficinas de seguridad tuvieron que trabajar con este joven alrededor de una hora que finalmente por supuesto fue llevado hacia el hospital regional doctor Alejandro Gutiérrez y de esta forma en la madrugada de ayer jueves al joven debían amputarle una de las partes de sus extremidades inferiores precisamente izquierda de esta forma vamos a escuchar porque hoy el ver TV también se acercó a dialogar con el doctor Daniel Alzari director del hospital que está aquí presente en Venado Tuerto para obtener la actualización del estado de salud de este joven que al parecer viene evolucionando de forma positiva donde también va a remarcar el doctor toda la atención integral entre diferentes profesionales que se le está brindando y las proyecciones que ya están haciendo con la posibilidad de que acceda también a algunas otras intervenciones para lograr la mejor calidad de vida para este joven de 19 años que recibe como decíamos una atención integral para seguir atravesando este momento y para poder encarar lo que venga Estamos con el director Daniel Alzari que bueno venimos a averiguar cómo se encuentra el joven que tuvo ese accidente realmente muy importante en la vida del tren Daniel buen día gracias por atenderlo Sí, hola buen día este joven está internado en la sala de adultos de nuestro hospital está con una buena evolución con operatoria con la amputación infrapatelar de su medio izquierdo que recibió asistido por el servicio de traumatología de nuestro hospital y por el servicio de salud mental evolucionando bien en las próximas horas un par de días más tardar yo creo que ya está en condiciones de externarse y ya tiene las interconsultas pedidas correspondientes con el servicio y el equipo de kinesiología fisiatría y rehabilitación para hacer toda la rehabilitación de ese miembro amputado y poder en el futuro no muy lejano poder recibir una prótesis para poder continuar su vida con la mejor calidad posible Seguramente aparte de la ayuda psicológica todo lo que conlleva a esta apuntación Sí, sí hoy mismo la psiquiatra del hospital que está de guardia va a hacer una entrevista con el joven y con su familia para brindarle toda la contención y todo el apoyo psicológico en el labor de más Lo importante de todo esto es que evoluciona favorablemente y que no hubo compromiso de su vida Eso es fundamental Muchísimas gracias que tenga excelente fin de semana Gracias a usted por el contacto Y pasó como un relámpago el Hot 6 Sí, ya quedó atrás Ha sido esta la semana elegida para la oportunidad de recibir descuentos aparentemente concretos transparentes reales para todos los argentinos para que puedan acceder con importantes novedades al producto que tanto se busca y que está en un alto precio La Cámara Argentina de Comercio Electrónico nos está acercando un resumen sobre todo el top 10 Esto es interesante para ver las categorías que más facturaron durante el Hot Sale y de las que más unidades vendieron entre el 8 y el 10 de mayo en nuestro país Electrodomésticos Electrodomésticos lidera el puesto número 1 de este listado mientras que alimentos y bebidas encabezan el segundo Los datos se fueron dando a conocer a través de esta nueva edición del mega evento de ventas online El mismo contó con la participación de 960 empresas y más de 2.8 millones de usuarios que ingresaron al sitio oficial www.hotsale.com.ar Durante las 72 horas en las que se extendió el evento se concretaron ventas de productos y servicios por un total de 86.390.890.000 que representa un crecimiento del 105% en facturación en comparación con lo que fue el Hot Sale del 2022 Se compraron 6.8 millones de productos un 11% más que el Hot Sale 2022 El valor del ticket promedio quedó en 20.800 pesos Una vez más cerró la edición con un balance más que positivo en cuanto a la participación de empresas y las compras adquiridas y también la baja en posibilidad de estafas que es algo que también entra dentro de los diagnósticos y datos estadísticos después de culminado este episodio Punto número 1 Electrodomésticos En el último el décimo celulares y teléfonos El segundo también aparece pasajes y turismo electrónicas audios video y televisión computación entre tantos otros productos que se distribuyeron en este listado enorme que ofreció el Hot Sale 2023 muy variado Y vamos a seguir en este ámbito de lo virtual de la atención las advertencias las posibles estafas o hasta quizás la sorpresa de que tengas en este caso en tu billetera Santa Fe grandes y disparatadas sumas de dinero Billetera Santa Fe sabemos que son muchísimos o somos los usuarios de esta aplicación que ha lanzado el gobierno provincial de Omar Perotti a modo de una de las políticas económicas que llevan adelante y en este caso están desde hace algunos días fundamentalmente desde casi el inicio de esta semana reportando diferentes fallas en esta aplicación así que a prestar atención si notaste alguna irregularidad porque a través de esta información quizás encontrás cierta calma despejas dudas como así también hay algunas otras advertencias pero hace ya varios días que diferentes usuarios de billetera Santa Fe reclaman fallas en el servicio y precisamente fue Juan Marco Sabiano el secretario de comercio interior y servicios del gobierno de la provincia de Santa Fe que explicó a qué se deben estos errores y cuándo se estarían resolviendo hace ya varias horas manifestó el funcionario se generan inconvenientes cuando desde billetera Santa Fe se quieren hacer transferencias a otras cuentas yo por ejemplo he intentado para probar hacer transferencias no me lo ha permitido y quizás suponía que estaban haciendo algún cambio desde billetera Santa Fe para que únicamente de billetera Santa Fe a billetera Santa Fe se pueda hacer transferencia y no entre cuentas bancarias porque una cosa es una cuenta bancaria y otra una billetera virtual que muchas veces no se genera esta compatibilidad pero se da de manera generalizada así que Aviano también comentó que esto es aleatorio aseguró porque puede que alguien le funcione normal y al rato le impida enviar dinero por otro lado mencionó que no tienen registros de problemas a la hora por ejemplo de recibir dinero desde una cuenta a otra y aseguró que el servicio técnico continúa trabajando en resolver la situación lo más rápido posible no son ataques al sistema aseguró son los fierros que fallan se caen y lleva tiempo ponerlos en funcionamiento comentó Juan Marcos Aviano y allí estamos viendo imágenes en pantalla una aún más ilustrativa y simbólica que tiene que ver con cuando una escanea y vamos a llegar ya a la otra en instantes pero además advirtió que puede ser posible que la aplicación le pida a algunos usuarios actualizaciones a mí por ejemplo personalmente me pasó esto dudé y digo no vaya a ser que están queriendo hacer alguna actualización y están hackeando algo toco madera siempre que digo esto así que bueno si te apareció la solicitud de alguna actualización en tu billetera Santa Fe eso está bien si sucede aseguró Juan Marcos Aviano y por último allí estamos viendo esto a ver sabemos que billetera Santa Fe te permite invertir por mes alrededor de 16.500 pesos porque te dicen 15.000 pero quizás 16.500 lográs completar los 5.000 pesos de reintegro por lo tanto habrá personas que si no tienen cuentas bancarias quizás utilizan billetera Santa Fe para poder tener también dinero de forma virtual ahora esta suma es totalmente sorprendente y esto mismo generó porque se estuvieron dando transferencias irregulares porque mientras tanto comenzaron a compartirse en algunas redes sociales diferentes cuestiones por un lado algunos usuarios se quejaban del mal funcionamiento pero otros se sorprendieron y de esta forma subían por ejemplo la captura de pantalla de dos personas hubo dos usuarios particularmente que al ingresar al abrir la billetera Santa Fe de la provincia no podían creer el saldo que tenía uno como vemos en pantalla recibió 6 millones de pesos y el otro 18 millones de pesos así que esto realmente ha generado desconcierto porque vaya que está alocada podríamos decir el sistema de billetera Santa Fe así que a tener cuidado como decíamos algunas advertencias de lo que puede llegar a suceder porque de dónde provino este dinero se extrajo de alguna otra cuenta apareció por obra de magia cómo se dan estos movimientos para que algunos usuarios recepten esta cantidad de dinero y por otro lado bueno las fundamentales irregularidades a las que hay que prestar atención es esto la imposibilidad aleatoria de concretar transferencias a cualquier cuenta de billetera Santa Fe incluso también de otras y también la solicitud que te puede hacer de que actualices tu billetera Santa Fe esto está bien y lo aprobó así lo mencionó como remarcando también que siguen trabajando para poder regularizar lo antes posible el funcionamiento general de esta aplicación y toda esta información surgía en este caso de Juan Marcos Aviano Secretario Provincial y continuamos con más información y recorremos las calles en realidad ellos son fundamentalmente los que recorren cada zona cada sector cuando son convocados hablamos de bomberos voluntarios de nuestra ciudad un orgullo para Venado Tuerto el cuartel que se ha conformado con gente muy especializada y que día a día se capacita para dar lo mejor y de tal forma que lo demuestra en cada una de las intervenciones que tienen fue así que en San Martín al 2200 tuvieron que acercarse por un incendio de una vivienda con daños totales trabajaron así con dos líneas para apagar las llamas de forma inmediata y dar el rescate sobre todo de la mujer con sus tres hijos que habitan en este lugar una fue afectada por el humo y estuvo y está siendo atendida frente a lo que allí ocurrió pero puntualizamos sobre el trabajo que viene de aquí en más porque las pérdidas fueron totales y necesitan de la ayuda de todos para poder nuevamente rearmar su vida y poder continuar lo cierto es que aparece así la mano solidaria de cada benadense la viralización a través de las campañas en las redes sociales la Secretaría de Salud y Desarrollo Social también se hizo presente acompañando a esta familia y también las escuelas la institución educativa 1201 a donde concurren estos tres pequeños tuvo la iniciativa de generar una campaña solidaria para acompañar con útiles escolares ropa alimento lo más indispensable que se necesita ahora ya en el día a día vamos a conocer las declaraciones de Marcela Testini para que nos comparta día, horario y la forma en que se puede colaborar y juntar todo aquello que pueda ser necesario para esta familia que vivió este momento tan difícil y que Bomberos en su momento nos contó de que aún se investiga cuáles fueron los orígenes del fuego pero eso quedará para otra oportunidad ahora la idea es generar este tipo de ayudas que vamos a conocer bien estamos con Marcela Testini directora de la escuela Antonio Rizzuto 1201 ubicado aquí en el barrio Malvinas Argentina bueno porque están haciendo una obra de bien realmente porque hace unos días una familia se le incendió totalmente su casa no le quedó nada y bueno ¿cómo surgió esa iniciativa para recaudar y juntar algo para esta familia? buenos días buenos días sí al momento que nos enteramos bueno de este suceso lamentable de esta familia de las cuales los tres niños que tiene esta familia vienen y asisten acá a esta escuela bueno al enterarnos lo hicimos obviamente de ayudar en lo que pudiéramos entonces bueno empezamos solicitamos con todo el grupo todo el personal de la escuela lo que sí ropa porque se quedaron sin nada lo que es ropa calzados útiles escolares y bueno esto fue pasándose de boca en boca y bueno se llevó a los medios y demás así que nosotros nos encargamos de recolectar vuelvo a repetir lo que sea ropa calzado útiles escolares lo que pasa es que perdieron todo no le quedó cama no le quedó nada exactamente no quedó nada después llamaron muchas personas la verdad que muy solidaria a la gente de Venado Tuerto llamó muchas personas ofreciendo ayuda nosotros vuelvo a retirar recibíamos lo que es ropa o calzado o útiles y todo otro tipo de ayuda la contactábamos directamente con la mamá de los alumnos para que bueno ellos vean que podía colaborar cada uno así que básicamente contenta porque se se pudo reunir mucha cantidad de donaciones así que bueno ya están en las manos de la familia y bueno ya los nenes pueden volver a retomar digamos las clases un momento dificilísimo perder absolutamente todo si vos decís perdés los materiales pero perdés la historia perdés todo lo que tenés en tu casa si totalmente algo muy muy lamentable y gracias a Dios lo que uno siempre dice bueno que no no hubo pérdidas o sea los nenes estaban bien dos de los alumnos estaban acá en la escuela cuando sucedió eso y quedaba la nena que viene en el turno tarde quedaba ahí en la casa pero bueno gracias a Dios no hubo que lamentarse nada de eso y todo lo que se perdió es material que es importante pero bueno se puede volver a recuperar eso es lo bueno bueno entonces a aquellas personas querés dejar un número telefónico que la gente se dirige acá directamente al colegio decime vos cómo puedo hacer la gente que quiera seguir colaborando si podés llamar a la escuela es 420 512 el número de la escuela y si se contacta conmigo si es otro tipo de ayuda de la que yo mencioné lo contacto directamente con la familia para que bueno vean de qué manera poder ayudar toda la información como siempre te remarcamos podés repasarla en el facebook del VER TV y aún más cuando se tratan de cuestiones solidarias como siempre lo que consideres que podés acercar por más pequeño que te parezca si todos aportamos algo así se va a ir generando este gran objetivo que también podíamos escuchar desde otras entrevistas las declaraciones de la madre de estos niños esta mujer que tiene tres hijos que ella misma dice yo levanté la casa donde vivía y tengo que volver a hacerlo si es que no recibo una fuerte ayuda dice porque estoy sola así que de esta forma esta madre al menos quiere inicialmente poder rehacer modificar salvar al menos una habitación para poder habitar y desde allí comenzar de nuevo así que con lo que puedas colaborar va a ser bienvenido por esta familia conformada por esta madre y sus tres hijos vamos a girar la página y reencontrarnos nuevamente con toda la actividad artística y cultural que tiene lugar este fin de semana aquí en la ciudad de Venado Tuerto hoy hacíamos una mención y ahora va a ser el director del coro estamos hablando de Colo Márquez quien va a ampliar esta propuesta porque el coro La Boche perteneciente al Teatro Verdi ya inició hace alrededor de 42 minutos seguramente porque para la noche de hoy viernes y también la posibilidad de disfrutarlo mañana sábado desde las 21 en el Teatro Verdi aquí en Venado Tuerto esta propuesta del coro La Boche que va a recorrer la historia y lo artístico también de Charlie García pero no solo van a estar con las voces del coro La Boche interpretando esto sino que también se suman otras áreas artísticas la exposición la exposición en este caso a través de la danza de diferentes bailarines que estarán sumándose para hacer esta gran puesta en escena como así también músicos en vivo que estarán tocando y acompañando a la voz de cada uno de los coreutas pero además artistas plásticos pintando en vivo así que esta propuesta en el Teatro Verdi con una entrada si bien siempre remarcamos y entendemos la situación económica pero de mil pesos accesible y de esta forma entérate más a través de la entrevista con Colo Márquez bien estamos aquí en el Teatro Verdi de nuestra ciudad pleno centro calle Belgrano estamos con Colo Márquez porque mirá mirá lo que tenemos ya de fondo esa gigantografía nada más y nada menos que Charlie García el revolucionario aquel que tocaba en lugares ocultos en su música en el momento de dictadura y hoy teniendo aquí en nuestra ciudad nos va a estar contando Colo que lo que vas a ver la gente hoy a partir de las 21 horas buenas tardes muy buenas tardes buen día para toda la audiencia de VerTV bueno en principio lo que va más que ver va a escuchar la gente pero como vos decías mirá que hermosa gigantografía que está ahí atrás de un dibujo de Charlie hecho por el grupo Tracera la verdad que ya va nuestro agradecimiento desde acá así que bueno lo que vamos a presentar esta noche y mañana sábado es el Charlie Coral con el coro del teatro aquí del Terro Verdi la voce del Verdi hemos armado un repertorio de 12 temas todas canciones de Charlie García y bueno a eso le hemos puesto también un baño instrumental con cuatro músicos tremendos y bueno y también va a haber intervención del ballet estable municipal con los bailarines va a haber una intervención también de artistas plásticos creo que Fiorella es lo mayor ordenado tuerto y el chico de Bertolini creo que es de firmar va a venir mañana sábado así que bueno un espectáculo bien integral bien integral qué lindo ¿no? ¿por qué Charlie? bueno porque por lo que vos decías ¿no? porque está considerado prácticamente el padre del rock y además por lo que significa para nuestra generación ¿no? hemos consumido toda la obra de Charlie García y la verdad que fue una usina una máquina interminable de hacer hermosas canciones hermosas canciones y como decía en la dictadura el tipo que había entre líneas o con metáforas pero de alguna manera el receptor la entendía de qué estaba hablando ¿no? y bueno tan grande su obra que nosotros hemos recopilado una partecita de su obra y hemos llegado hasta el año 1982 desde 73 a 1982 fíjate vos lo que falta David por recorrer pero bueno no bombardeo en Buenos Aires hasta ahí hasta ahí hasta 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 el el disco de entiendo la cama hasta ahí llegamos este haciendo toda una cronología pero ¿no fue fácil seleccionar ese tema? no no es fácil porque todas canciones tienen un montón de canciones lindas pero hemos pasado por el repertorio de de Swiss Henry que fue muy importante también en el historio del rock por hemos abordado el repertorio de Seru Shiran también que fue una tremenda banda y y una partecita de él como solista pero bueno esto ¿qué te quiere decir con esto? que dejamos un final abierto ¿eh? se vendrá del 1982 a 1992 o 2000 tal vez la próxima será el lado B de este espectáculo si la gente lo disfruta y le gusta y sale bien este seguiremos con esa parte pensá cuando veía la foto ahora me estoy viviendo en la memoria Fito Pai con Charlie estando junto cuántas cosas que no han dejado y hacerle así como si fuese yo lo tomo como un homenaje a Charlie en vida todavía yo creo que eso tiene un significado muy importante bueno absolutamente fue planteado así hagamos un homenaje a Charlie García en vida y bueno como decía vos fijate vos que está en voga ahora en la boca de todo casi todo el país la serie de Fito Pai y sin embargo Charlie es protagonista de esa serie porque formó parte de ese cimiento que tuvo Fito Pai o sea muy importante para la historia para la historia del rock impresionante la historia de Charlie García bueno repetí día hoy viernes sábado a partir de 21 horas y la gente donde puede retirar bueno estamos haciendo la pre-venta o sea que estamos muy bien porque es un coro bastante grande venimos muy bien con la pre-venta pero están quedando algunas entradas para por la mañana venir a retirar el teatro y si no bueno si conocen alguno de los coreutas que nos comuniquen y si no bueno tirarse el lance de conseguirlas en puerta pero es esta noche viernes 12 de mayo a las 21 horas a las 20.45 vamos a dar sala 21 horas 21 a 10 de tolerancia estamos arrancando y mañana 12 igual mañana sábado 13 igual la propuesta para todo el país se lanza una universidad así que atención estudiantes de venado tuerto porque tranquilamente pueden sumarse a la posibilidad de sacar fotos y que las fotos sean ganadoras es la universidad nacional del litoral que lanza el primer concurso de fotografía científica ciencia en fotos que tiene como objetivo principal promover el interés de estudiantes de nivel secundario o diversos aspectos de la ciencia el arte y la tecnología y su comunicación creativa desde una perspectiva artística esta iniciativa está organizada por la dirección de comunicaciones de las ciencias y artes de la secretaría de ciencia arte y tecnologías de la universidad nacional del litoral el concurso convoca jóvenes que están cursando el nivel secundario a participar de esta propuesta y los invita a mirar el entorno y lo que en él acontece desde una perspectiva que reúna aspectos científicos tecnológicos y estéticos en un solo paisaje dando cuenta de la complejidad del mundo ¿quiénes son entonces los destinatarios? bueno dirigidas a instituciones educativas de todo el país de nivel secundario públicas o privadas los estudiantes tienen que tener al menos un docente responsable a cargo de este proyecto se van a constituir como un equipo para la presentación de la obra podrán participar estudiantes que estén cursando entre el primer y quinto año o sexto año en el caso de las escuelas técnicas y tendrán como máximo 18 años al momento de la postulación cada escuela podrá presentar un máximo de dos obras una por cada una de las siguientes categorías sobre categoría junior estudiantes de primer segundo y tercer año categoría senior estudiantes de cuarto quinto y sexto año las temáticas las temáticas las estamos viendo en imágenes porque son fotografías con texto y título de los átomos la vía láctea física, química, astronomía nuestro planeta biología, ambiente nuestro cuerpo biología humana salud, psicología nuestra sociedad historia, arquitectura derecho, educación nuestra cultura su arte la música la antropología la arqueología tecnologías innovación la robótica la informática la inteligencia artificial y habrá distinciones habrá premios para los ganadores porque los primeros puestos van a recibir un microscopio digital con display HD color iluminación LED conexión USB y además un kit de materiales de laboratorio y tablas periódicas de los elementos químicos el segundo premio también va a obtener un hermoso microscopio digital con display HD con las tablas periódicas de los elementos químicos y la tercera distinción en las categorías junior y senior obtendrán un kit de materiales laboratorio y tablas periódicas de los elementos químicos todos pueden sumarse y participar todas las escuelas secundarias del país a través de www.unl.edu.ar barra comunicación de la ciencia repetimos www.unl.edu.ar barra comunicación de la ciencia y vamos a la región porque ya lo anticipaba Marina Brilla hace momentos en su salida un llamado telefónico que alertaba sobre un robo importante a un abogado reconocido un famoso abogado del lugar bueno hizo mover todo el recurso humano hizo gastar dinero porque no solo es en combustible el personal que tendrá sus horas extras y todo lo que genera en un operativo cerrojo pero lo que sucedió fue de no creer era una broma era un chiste era totalmente falso la investigación pasó a estar judicializada porque estos hechos están regulados y se castigan vamos a conocer a través de el jefe de la policía de general Arenales quien es Luis Lugano la crónica de este anecdótico pero también sofisticado e incluso repudiable hecho y estamos en la localidad de general Arenales con el jefe de la policía el señor Luis Lugano porque últimamente bueno una nueva publicación en las redes sociales sobre la situación y los hechos de inseguridad o ilícitos que hay dentro del distrito Luis buen día ¿cómo estás? ¿qué tal? buenos días Marina voy a toda la audiencia ¿cómo te va? bueno contanos un poquito de lo que está sucediendo no anoche alrededor de las 23 30 horas recibimos un llamado telefónico a la dependencia policial al 101 dando cuenta de que había un robo un proceso en la calle Dorrego después de oír el nombre de otra persona que estaban robados escuchaba gritos de fondo bueno concurre el móvil policial al domicilio ese y al domicilio de la otra persona resulta que nos entrevistamos con el obietario estaba a todas condiciones le pedimos que íbamos a revisar el domicilio para quedarnos tranquilos revisamos las viviendas chequeamos y bueno contactamos de que era un llamado aparentemente falso por tal motivo dimos inicio de actuaciones una inflación al artículo 81 inciso A de la ley de 8031 con intervención de juzgado padre general anales donde este artículo pena a la persona que realice un llamado de manera engañosa tanto personal policial como bombero y bueno hicimos actuaciones pedimos el informe telefónico para chequear a ver de que teléfono habría sido la llamada y bueno ojalá que la justicia vaya con todo el peso de la ley por realizar este tipo de acciones ¿cuántos policías tuvieron que movilizar cuántos patrulleros tuvieron que involucrar para poder constatar o inhibir un posible hecho de robo? y mira la constatación policial de la Cana de Anales hubo tres móviles que se fueron hasta el domicilio un cuarto de comisioneros de mujer que también se abocó y le agradecemos por la colaboración que estaba muy atento después personal de servicio de calle tres vehículos de civiles a su vez también un llamado de un arribeño similar característica dos móviles que se fueron a arribeño y bueno un operativo cerrojo en todo el distrito o sea toda la fuerza policial del distrito fue abocada a ese llamado y es un una por ahí no se ve tanto pero imagínate toda la movilización que hubo y al haber esa movilización se sale del normal recorrida que hacen los móviles de todo el distrito ¿qué puede dar lugar a que realmente si sucedan situaciones más complejas y que lamentablemente por una broma pesada la policía esté abocada a otra situación y no poder atender lo que corresponde de verdad? obviamente hay un leve desplazamiento de toda la zona de la recorrida habitual que hacen los móviles policiales que obviamente que están para el llamado pero bueno a ver de ser una forma engañosa ¿ustedes cómo llegaron a constatar de que esto era una broma más allá de que vieron que en el lugar no estaba sucediendo nada? y a raíz de que llegamos al domicilio y bueno el llamado no coincidía con lo que le estaba pasando las personas atendieron la puerta al llamar si atendieron la puerta pese al horario que era le solicitamos de manera que además molestaron a los vecinos exactamente porque encima ingresamos al domicilio le pedimos obviamente que ellos no dieron la anuencia que estaban durmiendo borrosa pero bueno no podíamos quedar con esa duda nosotros tenemos que revisar y constatar que efectivamente se trataba de algo falso muchas gracias no muchas gracias a vos tenemos listos 17 grados la temperatura actual en la ciudad de Venado Tuerto linda temperatura por ser un viernes sigue en aumento la humedad 75% o al menos en alta 75% mucha humedad se siente la presión atmosférica 14.4 hectopascal el viento del noreste viento que va a permanecer tanto sábado y domingo permanece el viento de norte en el fin de semana que invita a salir despejarnos un poco y disfrutar de todas las propuestas que tenemos y hemos dado a conocer en noticias en H de edición central mínima de 10 máxima de 25 muy baja amplitud térmica aquí es muy alta la mínima por cierto ráfagas intensas 40-50 kilómetros sobre todo en la madrugada no afectaría aparentemente ahora el transcurso de la tarde viento predominantemente del noreste luego rotando un poquito al oeste para el día sábado el día domingo mínima de 11 grados y aumenta se incrementa un grado más incluso la máxima con mucho viento del norte tendremos una máxima de 26 grados el lunes inicia y marca así el bueno la rutina de todos los días y el inicio de la nueva semana con una mínima de 11 máxima de 25 que vamos a estar entre los 14 a 16 o podemos tener en cuenta este dato mínima de 11 a 16 como mínima y el máximo de 25 que irá decayendo un poquito pero hasta los 24 grados se esperan precipitaciones para la próxima semana y atención al miércoles por la noche jueves por la mañana bajas del 10 al 40% pero podríamos tener cierta inestabilidad más o menos a mitad de la próxima semana de mayo 17 grados en Venado Tuerto y por último vamos con las farmacias de turno en la ciudad de Venado Tuerto Farmacia de Gregorio ubicada en España y Marconi también está de turno Fernández situada en la Prida y Liniers Farmacia Genier en San Martín 201 y ahora sí con los minutos contados para llegar a las 22 y la presencia del conductor del próximo programa con una invitada hoy podemos confirmar que es una señorita la que estará con Edu Marrojín así que quédense para descubrir esta propuesta la continuidad de toda la programación del VerTV como siempre está asegurada transmisiones en vivo en Facebook actualización de la información en Instagram también en esta red social y todo el fin de semana con la actividad deportiva el básquet la liga venadense de fútbol y mucho más de nuestra parte les agradecemos a ustedes por estar del otro lado por acompañarnos a todos nuestros compañeros que trabajan detrás de cámara actualmente Fede, Manu, Eli como así también a quienes lo hicieron durante toda la jornada para que podamos llegar a Noticias en HD ¿Tenemos un nuevo superclásico este fin de semana? No En eso me mató yo soy muy aguante Argentina Emanuel me dejo expuesto Ah, era una broma para nuestros compañeros allá de control bueno, aguante Argentina realmente Aguante Argentina Que estén disfrutando la noche que tengan una buena cena que descansen buen fin de gracias Ema por una semana más que cerramos nos reencontramos con Noticias en HD el lunes impórtense bien aún más en el ámbito del fútbol por favor Una producción de Multimedio GS y ¡Gracias por ver!